Villahermosa, Tabasco, a 28 de noviembre de 2012. El dirigente estatal panista, aseguró que se debe respetar a las instituciones y el diálogo entre las fuerzas políticas. No es con protestas y desorden social como se va a construir un proyecto común a favor de los mexicanos, pues en nada abonan a la gobernabilidad del país y de los estados, aseguró el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Pan, Jorge Luis Ábalos Ramón, ante la postura del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, de realizar manifestaciones en contra de la próxima toma de protesta del presidente electo, Enrique Peña Nieto. Acción Nacional es un partido respetuoso de las instituciones, el próximo presidente de México es Enrique Peña Nieto, no vamos a realizar ningún acto de desorden o de manifestaciones. Como demócratas que somos estamos reconociendo la decisión ciudadana que le dio el triunfo al nuevo presidente de México. Como en su momento también reconocimos al gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, indicó. En este mismo sentido, agregó que tanto la dirigencia estatal como la dirigencia nacional del PAN que encabeza Gustavo Madero Muñoz, siempre hemos manifestado que somos respetuosos de las instituciones y se va a gobernar con el nuevo presidente de México. Y lo que Tabasco necesita es reconciliación entre las fuerzas políticas para que el país pueda salir adelante. Una muestra de ello, es el diálogo que ha sostenido el líder nacional panista, Gustavo Madero, con las dirigencias del Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y el equipo de transición del presidente electo con la finalidad de construir un acuerdo político nacional que fije los cimientos de un mejor futuro para los mexicanos, ejemplificó. Comentó que en el PAN reconocemos la labor de las instituciones, y si el Instituto Federal Electoral le dio validez al pasado proceso electoral, entonces se debe acatar la resolución, tal y como sucede en todas las democracias. Si otras fuerzas políticas como la que encabeza Andrés Manuel López Obrador, han convocado a manifestarse en contra del presidente electo, es una medida que los ciudadanos y los tabasqueños ya conocen en qué terminan y el efecto mediático que causan, finalizó Ábalos Ramón. Gracias.